Muy buenas queridos hermanos, vamos a escuchar el evangelio para el día de hoy, martes 19 de enero. La primera lectura de la carta a los hebreos, capítulo 6, versos 10 al 20. Y dice, hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Así, deseamos sin embargo que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia, para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo diciendo, Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28. Dice, Dice, Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, Comió de los panes sagrados, que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en la primera lectura hemos escuchado claramente esto que dice la carta a los hebreos. Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe. Qué bonito este Dios que tiene la gratitud, que no se olvida de los padecimientos, de los trabajos. Y en el Evangelio encontramos que un sábado los discípulos de Jesús arrancaban espigas, que son fruto del trabajo, ¿verdad?, del sembrar el trigo. Pero a su vez lo hicieron porque a su vez estaban cansados de su propio trabajo en la evangelización. Y esto se despierta una polémica porque aparentemente estaría prohibido. Es especial ver cómo estas dos realidades se relacionan. Dios no se olvida de los trabajos y a la vez les da la libertad de arrancar las espigas para reponer fuerzas, aunque sea sábado. Esta unión entre el trabajo y el descanso. Nosotros los sacerdotes, como todos saben, los domingos, que es el día en que habitualmente las personas descansan, pues celebramos las misas, atendemos las personas que vienen a la iglesia, y se convierte en el día más movido, digámoslo así. Hay un dicho que dice el lunes de zapatero. Y yo diría también el lunes de sacerdote. En cambio el lunes es el día que solemos usar para descansar. Yo creo que todos podemos tener algún día en principio para eso. Y yo me doy cuenta que muchas veces, el lunes, lo he querido usar no para descansar, sino para intentar cubrir aquellas cosas que no he alcanzado a hacer el resto de días. Y aquello que parece ser un día con mucha disponibilidad y posibilidades, si no se emplea correctamente para el descanso, al menos así lo he experimentado, se convierte en algo peor, porque ni logras hacer lo que no habías hecho, ni tampoco descansas, y al final se acumula la carga y se hace más difícil continuar. El equilibrio, ¿verdad? El Señor le permite a los suyos arrancar espigas y descansar el sábado, aunque aparentemente la ley de los fariseos no lo acepten. Por otra parte, Dios no se olvida de nuestros trabajos. Este, a veces, es mucho más difícil descansar que trabajar, porque tenemos como esa esquizofrenia, el querer trabajar cuando toca descansar y querer descansar cuando toca trabajar. El respetar los días de trabajo y descanso ayuda muchísimo, ¿no? Trabajar con empeño cuando toca y descansar cuando toca. O sea, Dios hizo la creación en siete días, en seis laboró y el último descanso, dice la Escritura. Qué bueno que nosotros podamos hoy ponernos esa, como esa meta, esa claridad quizás, ¿verdad? El tiempo de descanso para el descanso, el tiempo del trabajo para el trabajo, y también a lo largo del día. Así aprovecharemos mejor nuestra jornada y tendremos una paz más grande por cumplir mejor el deber. Un buen día para todos. Dios los bendiga.